Muy buenas a todos, otro vídeo más, esta vez vamos con Giro Italia y el US Postal de Lance Armstrong. Tres subiditas de primera categoría, final en descenso y la guerra va a estar aquí seguramente en este puerto de primera categoría. Ahí en la parte final hay un pequeño descanso que no termina de gustarme porque eso implica que si haces un ataque, por ejemplo, a 6 kilómetros, en el descansillo ese que es un mini descenso te van a pillar. Porque como mucho vas a tener 20-30 segundos y no más y la parte final creo que no es muy dura. De todas maneras, ahora cuando veamos el perfil sabremos si es o no es bueno ese puertecito. Estoy por empezar las hostilidades y nunca mejor dicho hostilidades en el primer puerto. Con Víctor Hugo Peña o alguno de estos tirando a saco en el primer puerto y luego lo que pasa es que el descenso es bueno. Pero luego viene un trocito hasta que empieza el segundo puerto. No, voy a dejar hasta el segundo puerto y luego que sea lo que Dios quiera. El segundo puerto con Víctor Hugo Peña y Checho Rubiera. A lo mejor hago aquí un poco de paripé porque también tenemos ahí a Jorsin Capié. Bueno, Eras lo voy a dejar con Lance Armstrong para el final. Entonces tengo ahí varias bazas para dar un poco de guerra y evidentemente luego se ha cortado. Bueno, continuamos porque se me ha cortado la grabación. Bueno, la grabación, el juego ha salido al escritorio y está hoy un poco peleón el ordenador. Bueno, vamos con la etapa. He estado viendo aquí los puertos de montaña. El primero es durillo, psa psa. El segundo es largo y más constante y el tercero tiene en la bajadita esa final, en la parte casi final. Serán los dos últimos kilómetros, no sé cómo va a estar el tema. Bueno, la idea es... Vamos a avanzar esto un poco. Vamos a poner a Jorsin Capié a dar caña. Ale y Feimer a ponerle con Lance Armstrong. Y luego Víctor Hugo Peña y Checho Rubiera. Vale, Dean ahí. Le vamos a poner momentáneamente... Bueno, Armstrong también aquí. Bueno, mira, Dean con Armstrong, ya está, ya he hecho. Porque para el trocito este yo creo que va a funcionar perfectamente. Ahí llega Checho Rubiera, perfecto. A ver, Leifamer que llega ahora. A ver si hoy rinde. Incapié que viene por esta parte. Perfecto. Víctor Hugo Peña que también llega. Y el último que me falta por llegar. Es Roberto Eras que está a tomar Fanta. Bueno, la idea es poner a Leifamer. No, a Incapié con Eras. A ver, se lo van a tomar con tranquilidad por lo que estoy viendo. A ver qué gente viene por aquí delante. 40, 59, una hora, 44, 44, 44, 39. Bueno, no me importa porque la distancia es... O sea, pueden conseguir hasta 20 minutos si quieren. Porque no... Eso no me preocupa nada en absoluto. Bueno. Roberto Eras que sigue por ahí detrás sin poder. Porque están ahí ocupando el ancho de la carretera. Venga, hombre. Hacer un poco de... Bueno. Ahí llega Roberto Eras. Vale. Que se pone el primero. Roberto Eras, en teoría, debería ponerle... Bueno. Un segundín y vuelvo enseguida. Bueno. Estamos ya de nuevo. A ver si ya me dejan un poco más tranquilo. Porque hoy llevo un día que... Madre mía. Bueno. La idea es esa. Así es que es lo que vamos a intentar hacer. Esta gente va de todas maneras demasiado rápido. A ver. He dicho... Leifereimer... No. Yo sin capié que le quiero poner con... Es que no sé qué hacer. Mira. Le voy a poner... A tirar. Y a... A Checho Rubiera... A ponerlo con Roberto Eras. Es que no quiero que se me vayan en exceso esta gente. Porque no es la primera vez que me pasa que cuando te das cuenta... Llevan 40 minutos. Y luego bajarlo es un fastidio. Y bueno. Incapié que esté tirando. Tampoco es que me preocupo mucho. Además tiene buen llano. Y los va a dejar un poco... Para los restos. Vamos a tirar un poco para adelante. Ayer Carrera. Una de estas clásicas donde recuperó Valverde... La... La primera posición en el campeonato del mundo. Y... Bueno. Pues bien. Contador se cayó. Se volvió a dar un golpe en la rodilla mala. Así es que... Es lo que tiene la bicicleta. Unas veces te caes y otras... Pasa que cuando te caes muchas veces... Una de dos. O que no vas en el sitio correcto... O... 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 O que eres un poco... Negadillo, eh. Y... Quiero pensar que no iba en el sitio correcto. Me refiero a Contador. Porque Contador se supone que... Es un tío que... Bicicleta es como si... No sé. Como si fuera su segunda piel. Pero bueno. Es lo... Lo que hay. Todavía les queda el... El... El Tour de Pekín. Creo que es. O algo así. Que se han apuntado los dos también. Bueno. Un montón de gente se ha apuntado. Y... Que van a ir a... A... A disputarse el... El campeonato del mundo. Vamos. Sí o sí. Seguro. Y ahí yo creo que tiene más posibilidades... De llevarse el tema... Eh... Contador. Pero... Todo depende de cómo... De cómo anden los dos. Y si Contador se ha hecho... Se ha hecho daño. Y a lo mejor no está... Operativo para esas cosas. Pero bueno. No lo sabemos. Eh... ¿Qué más? Este... Alejandro Valverde dijo... Bueno. En las declaraciones que él no podía estar atento a todas las cosas. Porque... Todos le dejaban hacer a él. No. Si quieres... Te lo van a poner en bandeja. Hombre. Pues... Tendrás que luchar. El que ganó Dan Martin... En... Fue a saco. Y oye. No... Le diste como de los favoritos. Y... Te he comido la tostada. Pero bueno. Es lo que... Lo que hay. Bueno. Subida. 16 kilómetros de subida. Incapié que está subiendo... A... A 60. Estoy subiendo ahora mismo... No en esfuerzo libre. Sino en... En relevo infinito. En relevo infinito porque gasto menos que si fuera en esfuerzo libre. Pero si quisiera dar un poquitín de ritmo al tema. Evidentemente... Eh... Me pondría en esfuerzo libre. Porque da más fuerza al... Lo que sí que voy a hacer es con Armstrong... Ponerle en 88 porque no quiero que se me quede ni este. Es que de esta manera consigo que no se queden... Y Leifamer... 88. ¿Vale? Porque los demás van a ir a... Ahí a saco. Bueno. Víctor Hugo Peña... Como estamos subiendo flojito... Yo creo que puede ir a... A por avituallamiento. No me gusta ir a por avituallamiento... En las subidas. Porque te puedes quedar. Pero bueno. Vamos a acelerar un poquitín. Y ahí vamos. Tres minutos cuarenta y seis. Porque Leifamer no es un subidor... Miento de hincapié. No es un subidor nato. Bueno. Víctor Hugo Peña cuando quiera. Ahora. Ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Y se queda por ahí... Bueno. Pues quedan... Ocho kilómetros cuatrocientos. Hemos hecho... No. Porque seguimos con treinta y seis. Y no... A ver si... En estos últimos kilómetros... Incapié... Le mete ahí un buen hachazo... Al tema. Y ahí Dean va... El pobre echando el higadillo. Pero... Ahí vamos. Con Incapié... En estos cinco últimos kilómetros de subida... Vamos a intentar hacer una limpieza... De... 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 De corredores. Porque aquí se está poniendo demasiada gente. Ciento conécticos corredores. Es una salvajada. ¿Veis? Ya se han ido a los cinco minutos. O sea, un descuido. Se te va todo hijo de vecino. Ahí Víctor Hugo Peña... Ahí Víctor Hugo Peña... Y el Ibanesto... Ahí vamos todos juntitos. Muy bien. Ahí el super equipo... Use Postal... A ver cómo va el tema. Vamos a hacer la visión... Helicóptero... Y la visión del helicóptero... Es que va un montón de gente. Vamos a ver... Pero esto que va... Incapié... Un menos cinco. Malas sensaciones para él. Un montón de gente. No se está quedando nadie. Bueno, se han quedado diez... Con respecto a ese grupito de atrás. Lombardi, Galletti... Drujin... Bueno, pues a ver si continuamos ahí... Esto parece de maqueta... Bueno, Ding... Que el pobre ya... No puede ni con su alma... Vale, pues... Le voy a poner... A Levi Leifamer... Con... ¿Dónde estás? Con Lance... Vale... Porque el pobre Ding... Ya está... Que no... No puede más... Bueno... Quedan dos kilómetros... Para el final de la subida... Incapié... Que sigue... Tirando ahí... Del grupito... Muy bien... Ya solo quedan 130... Vamos a seguir viendo ahí... Que me ha molado a mí... La visión esta del helicóptero... Hacía tiempo que no... Que no la ponía... A ver cómo va... Ahí haciendo tapón... Ding... Si consigue dejar a gente... Queda kilómetro... No... Sí... Un kilómetro exactamente... Ahí estamos... Ya 96... Ahí ha habido un pequeño corte... Pero ha vuelto otra vez a subir... Y... A ver... Ding... Que está haciendo ahí el... 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 El gomón... Bueno... Pues vamos a... Incapié... Ahí estamos... Y luego nos va a quedar la subidita... De... 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 Marras... Bueno... 6 minutos... 13... 129 corredores... Ha vuelto a quedar uno... Y así... Vamos a ver... Ding... ¿Dónde estás? Que no te veo... ¿Todavía te mantienes Ding? Por Dios... Eso es que no voy muy... Muy fuerte... Bueno... Vamos a meterle a Ding... Eh... Digo... A Incapié... Un poquito más... Vamos a subirle a 68... Porque Chechu Rubiera... Va como un poco... Salvage... ¿No? A ver... Sí... Incapié... El que mejor baja a Chechu Rubiera... Vamos... Sin... Sin ninguna duda... ¿Eh? A ver si... Incapié... Se pone... Las pilas... En el descenso... Y vamos a ver... Ding... Como estás en el descenso... Vas a ir a por agua... Para todos... Vamos a acelerar un poquito... Para que vaya... Y Ding... A ver... Que llega por ahí... Ding... Perfecto... Perfecto... Ding... Muy bien... ¿Se lo das a todos... Ding? Ding... No se lo da... No se lo da a todo el mundo... Ding... Sal de ahí... Y dáselo a todos... Perfecto... Vale... Y ahora yo os hincapié... Ahí estamos... Bueno... Pues ya hemos recibido todos... Y... Yo creo que ahí... Vamos a mantenerlo... Incapié... Venga chico... Que en teoría deberías... Ir más rápido... Bueno... Vamos a ir a velocidad 2... Y ya llevamos 128 corredores... Aquí cada vez... La cosa va... A ver si ahí... Tira un poco más adelante... Incapié... Es que va más rápido... Leifamer que él... Venga... Tira para adelante... Hombre... Bueno... Incapié... Que no consigo... Que vaya más rápido... Bueno... 4.53... Venga... Incapié... Ahí llegan... Los del... Carrera... Creo que son... No... Los del Loto... 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 Aquí... Carrera... Creo que ya no estaba... Loto... Incapié... Subiendo ahora el primero... Vale... Pero tiene un menos 3... A ver si... Vamos haciendo... Un poco de mella... Vamos a ver... 19 kilómetros de ascensión... Y... Seguimos con Incapié... Por ahí... Dando caña... Din... Aguantando... Si Din... Aguanta... Es que no vamos demasiado fuertes... ¿Eh? Pero bueno... Incapié... Ya va ahí... Perdiendo... Bueno... Vamos a dar... Din no va a aguantar toda la etapa... ¿Eh? Bueno... Voy a probar esto del gel... Que yo pensaba que solamente era para el rojo... Y parece que... Sirve también para el amarillo... Bueno... También sirve para el amarillo... Pero bueno... Vamos a empezar lo que es la subida dentro de... Poquito... Ahora que... Incapié va a ir... De cráneo... El pobre... Vale... Ahí estamos... Y empezamos ya... Lo que es la subida... 11 kilómetros de subida... Reales... A un ritmo más o menos constante... 123... Vale... Incapié lo voy a dejar... Porque si no... Se me va a quemar... Y vamos a poner a... Víctor Hugo Peña... Vale... George Incapié... Quédate por aquí... Perfecto... Y vamos a ver si Víctor Hugo Peña... Tira para adelante... Porque le han taponado ahí vilmente... Madre mía... Din... No sé qué hace ahí... Todavía... Din... Vente aquí detrás... Que no te quiero por ahí... Vale... A ver si... A ver si... Ya está... Víctor Hugo Peña... Ahí... Tirando del grupito... Perfecto... Hay Eras... Leifamer... Rubiera... Y Lance Armstrong... Estamos en los 8 kilómetros y medio... Últimos... De este segundo puerto... Y... Vamos... Aquí lo vamos a dejar todo... 121 kilómetros... Digo kilómetros... 121 corredores quedan en el pelotón... Y Víctor Hugo Peña... Que está haciendo un poco de daño... Pues parece que sí... Parece que está ahí rebanando... A ver si... Esas subidas son 9 kilómetros los que quedan todavía... Vamos a bajar un poco el ritmo... Ahí está... Eras... Armstrong... Rubiera... Leifamer... Aguantando... Y estoy dejando ahí a la gente... Un poco frita... Ese ritmito... Machacón de Víctor Hugo Peña... Chechu Rubiera lo está acusando un poco... Bueno... Pues... Ni Din ni Incapié han recuperado... Yo creo que amarillo... Pero bueno... Ahí seguimos... Ya solo quedan 110 corredores... Y seguimos machacando... El tema... Perfecto... Estamos dándolo todo... Chechu Rubiera... Leifamer... Ahí... Está subida... Está haciendo daño... 4 kilómetros... Y ahí Víctor Hugo Peña... Ya... 48 corredores... 45... Ya solo quedan los mejores... A ver... Sí señor... El último es... Rimero... Oscar Sevilla... Ya se va quedando... Víctor Hugo Peña... Está haciendo la selección... La selección total... 45 corredores... Ya se ha quedado ahí un grupito de 8... 44... Uno más que se ha quedado... A ver quién se ha quedado... Oscar Sevilla... Que está reventando... Madre mía... Para que reviente Oscar Sevilla... Pinotti... Que se ha quedado... Quedan 3 kilómetros... Y seguimos con Víctor Hugo Peña... Que está haciendo... Vamos... De las suyas... No... No quiero tan adelante... Que el grupito este... Me da exactamente igual... Yo lo que quiero es este... El de Víctor Hugo Peña... Leifamer... Tómate el gel... Y Chechu Rubiera... También tómate el gel... Madre mía... Lo que está haciendo... El Víctor Hugo Peña... Vamos a volver a poner... Otra vez... El helicóptero... Que hoy me ha dado por el helicóptero... Es que se ve todo muy bien... Ahí van... Oscar Sevilla... Finalmente... No... Está ahí haciendo la goma... Piccoli también... Esta visión no me gusta... Cambiar... 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 Bueno... Va a quedar ya poquito... 100 metros... Y vamos a... Enviar a Chechu Rubiera... A por... El avituallamiento... Ahí estamos... 40 corredores... Quedan... Y vamos a ver... La gente como... Baja... Bueno... Madre mía... Se han quedado... Picoti... Varanowski... Y Odriozola... Y por detrás... Sevilla... Estos ya han perdido contacto... Así que está... Bauters... Rubiera... Que baja ahí... A saco... Y... Bueno... Vamos a ver... Dean... Que se toma... E Incapié... Que también... Toma el este... Pero que vamos... No doy un duro por ellos... Bueno... Chechu Rubiera... No sé a qué espera... Al recibir el bidón... Los coches deberían estar dándole ya... Bidones... Pero bueno... ¿Qué se le va a hacer? No... Bueno... 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 Rubiera... Chico... Venga... Bueno... Vamos a pillar ya... A Martínez Trinidad... Y a... El otro que no me acuerdo... Y paso de ir hasta allá... Bueno... Chechu Rubiera... Cuando tú digas... Tú ve a tu ritmo... Vamos a ver si... Porque si no... No viene Chechu... Y... Venga... Rubiera... Tío... Jolín... Madre mía... Lo que le cuesta... A Chechu Rubiera... El dar... A Víctor Hugo Peña... Y al... Y a Leifamer... Y a Eras... Venga... Hombre... Por Dios... Esto es de juzgado de guardiana... Que le te den morcilla... Tío... Porque... Parece mentira... A ver... Roberto Eras... Si te doy... O no te doy... Nada... Que no... Y me va a provocar... Que Armstrong... Se quede por ahí... No sé por qué... Se ha quedado Armstrong... Por ahí... Bueno... Parece que Rubiera... No quiere darle a Eras... Eras... Ponte aquí... Porque si no... No... No te van a dar... Vale... Pues no le va a dar... Te digo yo... Que no le va a dar... Ahora... Vale... Pues... Víctor Hugo Peña... Venga... Armstrong... Ahí... Perfecto... Vamos a empezar la subida... Ahí enseguida... Volvemos... Bueno... Seguimos... A ver si ya da por fin... Y... Con Víctor Hugo Peña... Tirando ahí de todo el mundo... Que está dejando a la gente... Pero vamos... Reventadita... Reventadita... Vamos a empezar ya la ascensión... A este último puerto... Quedan 35 kilómetros... 15 de subida... Y 15... Aproximadamente... De bajada... Bueno... Ya empieza... Lutenberger... A dar morcilla... Estos son 14 kilómetros... Vamos a ir con... Víctor Hugo Peña... 75... Ya se ha puesto también... Eh... Paco Mancebo... Virenque... Bofi... Simoni... Casa Grande... Eh... Manolo Beltrán... Y la Iseca... Bueno... Víctor Hugo Peña... Ahí... Danzando... Y dándoles a todos... Para... Para el pelo... Y yo tirando... Claro... Aquí todo el mundo ataca... O qué pasa... Eh... Eras... Te estás quedando... Y me vas a tocar la fibra sensible... Vale... Porque... Este sí que va bien... Venga... Venga... Bueno... Víctor Hugo Peña... Voy a ir con 78 ya... Porque no me fío... Ni un pelo... A ver... Chechu Rubiera... Que siga aguantando... Leifamer... Ya está... Hecho polvo... Vamos a ver... 70... Y... Chechu Rubiera... Que dentro de poco... Se va a quedar... A ver... Roberto Eras... Eh... Tira... Con Víctor Hugo Peña... Si es que lo tiene muy fácil... Y... Leifamer... También quédate... Porque... Me estás... Tocando la fibra sensible... Eh... Lance Armstrong... Y ahí van... Eras... Víctor Hugo Peña... Vamos a ver si... No... Aquí se ha puesto a tirar... Garzeli... Bueno... Pues Víctor Hugo Peña... 88... También... Porque si tira... Garzeli... Nosotros nos ponemos aquí... Bueno... Vamos a ver... Están tirando fuerte... Eh... Garzeli... Se ha puesto a tirar fuerte... Quedan 8 kilómetros... Pues bueno... Mira... Ya que estamos... Eh... Es que luego quedan 15 kilómetros... Es que luego es un poco... Bueno... Vamos a ver... 78... Y Eras... A ver si puedo conseguir que Eras... Se vaya con Armstrong... Ah... Eras que se va a ir con Armstrong... Vale... Y Víctor Hugo Peña... Que se quede ahí... Bueno... A ver... Porque va Lance Armstrong... Aquí salta todo el mundo... El Chava Jiménez... Nada... Yo seguí a mi ritmo... Eras también... A su ritmito... Y Víctor Hugo Peña... Que se quede ya... Con 70... Porque ya ha hecho su función... Yo creo... Bueno... Pues vamos a ver... Lance Armstrong... Ahí está con el grupito... Garzeli... El Chava Jiménez... Simoni... La Iseca... Bueno... Y subiendo ahí a 78... Muy bien... Roberto Eras... Ahí dejando... Frito a Tarpin... Y a... Berenheim... O como se llame... Lance Armstrong... Que va dejando a Simoni... Porque Garzeli... Y Jiménez... Intentan irse... La Iseca... Eras... A ver si puedes... Eh... Contactar... Vamos a ver... Lance Armstrong... Quedan 5 kilómetros... Vamos a ponerle... Ya un ritmito... Un poco más exigente... En estos últimos kilómetros... Ahí vamos también... Con Roberto Eras... A ver si conseguimos... Ahí está... Eh... Lance... Muy bien... Que los hemos pillado ya todos... Y... Voy a hacer aquí... La... A ver si me pongo primero... La de la energía... Ahí está... Roberto Eras... Perfecto... Lance Armstrong... Ahí vamos... No me interrumpáis... Por Dios... Que voy lanzado... Que voy lanzado... Quitaros de en medio... Ahí estamos... Casa Grande... Virenque... Os he dado caza a todos... Y os voy a pegar el hachazo... Ahí viene... El... Descenso que hemos dicho... El falso llano... Y... Aquí... Cuando empiece esto... Os voy a dar el hachazo... Ahí está... Mil uno... Mil dos... Mil tres... Mil cuatro... Y mil cinco... Y ahora... Mil uno... Mil dos... Mil tres... Venga... Otro poquito más... Mil uno... Mil dos... Mil tres... Y mil cuatro... Bueno... Ahí ya estamos... Lance Armstrong... Ahí dando ya... El do de pecho... En este descenso... A ver... Roberto Eras... Eh... Roberto Eras... Ya se queda ahí... Perfecto... Bueno... Pues Lance Armstrong... Ahí descendiendo a saco... Venga... A ver si... Son dieciocho kilómetros... Eh... Vamos a intentar... Ir un poco más rápido... Ochenta y ocho... Con Lance... Eh... Estamos ahí... Casa Grande... Que se quiere acoplar... Roberto Eras... Que va con el grupito... Es el que mejor baja... Pero bueno... Y ahí vamos con Lance... Venga... Chico... Que tú puedes... Catorce kilómetros... Ahí... Roberto Eras... Bueno... Vamos a ir con Roberto Eras un poquito... Porque Lance... Yo creo que ahí... Va bastante bien... Y... Voy a lanzar un ataque... Ahí estoy... Me sigue... Belly... Pero no me sigue... Porque no puede... Bueno... Vamos a ver a Armstrong... Que parece que quedan 10 kilómetros... Y que aguanta... Y ahí va Roberto Eras... Ahí... Belly... Que me ha pillado... Voy a parar un poco... Y... Le vamos a tirar otro ataque... Venga... Joder... Que cabrito... Belly... Ahí está Belly... Nada... Pues Belly... Se queda... Y Eras también se queda... No voy a tirar... Así que... Porque no te quiero llevar... Hasta la línea de meta... Bueno... Pues vamos a seguir... Ahí dándole todo... Descenso que viene... 88... Ahí que vamos a saco... 37 segundos... Con respecto... A... El segundo... Que es... Casa Grande... Que no me preocupa... Y el Chava Jiménez... Que tampoco me preocupa... Así es que... Lo ideal es... Pegarle hachazo al segundo... Mancebo y compañía... A ver... Porque Eras... Mira... Ya... Eras... Lo que sea... Oye... Voy a pegar un hachazo ahí... Que te mueres... Ahí estamos en el último... Kilómetro... Y... Roberto Eras... Que está ahí... Dándolo todo... Muy bien... Roberto Eras... Perfecto... Uy... Iba a decir... Se ha caído o no... Ha ganado Armstrong... Perfecto... Y vamos a ver... Porque les va a sacar un... Puntazo... A todos... Estamos ya en la parte final... Y vamos a ver... Roberto Eras... Que está ahí... Haciendo... De las suyas... Este tío... Cómo se me puede haber pegado... Venga... Eras... Eras... Venga... 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 Se me ha unido... Aquí este... Mostrenco... Este es... Robín... Se ha unido al... Al... Al grupeto... Pero bueno... Al que le hemos dejado... Me parece que es... No... Pues al final... Ha saltado... Piepoli... Bueno... Pues... El que nos ha dado... Es Belli... Bueno... Pues oye... Cuarenta y pico segundos... Creo que nos hemos... Zampao... Bueno... A ver... Dean... Que se coma un poco de... Y este también... Incapié... Y Rubiera... Que van perfectos... Bueno... Vamos a acelerar esto a tope... Bueno... Esto... Tanto Dean como Incapié... Es que van sin... Sin folle... Lo que pasa es que hay un montón... Sin folle... Vamos a ver si Incapié... Que es el último... Llegan... Antes de... Quedan 10 kilómetros todavía... Para este hombre... Lo que pasa es que... Hay gente que va peor que él... 21 tíos... Por lo menos... A ver si nos da tiempo... Sí... Bueno... Ha llegado Incapié... Perfecto... Eso es bueno... No ha llegado fuera de control... Y a ver si me toca... Ya una etapa... Yo creo que ya toca la etapa de descanso... Bueno... Vamos a ver... El... Podium... Nos hemos hecho con otra etapita... De las buenas... 1.16... A Casa Grande... El Chava Jiménez... 1.51... A Garcelli... Guerini... Virenque... Y Mancebo... Y 2.46... A Laiseca... Simoni... Y Belli... Perfecto... La general... Pues me quedo ya... De Simoni... A 3.17... Toco madera... Pero esto no se puede escapar... 3.17... No se puede escapar... Muy bien... Y Roberto Eras... Octavo... Perfecto... En el top 10... Ahí... Dándolo... Todo... Bueno... La general... Por puntos... Evidentemente... Para Armstrong... Que lleva ganadas... No sé si... Dos o tres... Etapas... La montaña... Para Armstrong... Aunque David Echevarría... Ahí está... Asustando... Mejor... Joven... Mancebo... Sin lugar a dudas... Y Oscar Sevilla... Ya... A 49... Con 49 segundos... Brutal... Y luego... Tenemos a... Equipos... El Banesto... El Mapei... Y nosotros... 23... 43... No está mal tampoco... El Banesto... Es que es el que... Mejor... Lo tiene... Bueno... Pues hemos hecho ahí... Un golpe de autoridad... Porque... Le hemos sacado... 2.46... A Gilberto... Simoni... Eso es muy... Muy... Buenas noticias... Pasa... Me da miedo... De dejarlo hasta atrás... Porque a veces... Les da por atacar desde lejos... Yo les dejo... Y luego... Me... Me la lían parda... Pero bueno... Va... Va todo... Progresando adecuadamente... Bueno... Vamos a darle aquí... Un poco de emoción... A ver la etapa que nos viene... Madre de Dios... Esta etapa... Aquí... En la siguiente etapa... Voy a ser conservador... Básicamente... Porque podría liar la parda desde el principio... Pues un sube y baja... Sube y baja... Y luego en la parte final... Voy a ir a rueda... Y aguantar todo lo que pueda... Porque... Dudo... Que... Víctor Hugo Peña... Bueno... Leifamer y compañía... Un segundín... Por curiosidad... No lo voy a hacer ahora... Eh... Medio, medio, medio... Ah... Están en medio... Ah... Pues todavía tienen energía... Subí un explotador... Pero vamos... Explotador total... Pues si todavía tienen energía... A lo mejor le liamos... Bueno... Pues tengo ganas de hacer... A lo mejor... Ya que el viernes pasado... No pude hacer... Eh... Vídeo... A lo mejor este viernes... Hago vídeo... De esta súper etapa... Entre Módena... Y Monte... Para Tiñano... Que seguro que... Que va a dar mucho... Madre mía... Dos puertos de categoría... O de fuera de categoría... Uno de segunda... Y este que creo que es de primera... Si es de fuera de categoría... Ya... El acabose... Pero esto es un sube y baja... Aquí... Aquí se puede montar... Vamos... La... Se puede liar parda... Pero parda es poco... De todas maneras... Voy a ser conservador... Probablemente... Eh... Suba un ritmo más o menos... Aceptable... Baje... Suba también ritmo aceptable... Baje... Suba ritmo aceptable... Si salta alguien... Iré un poco más a saco... Y luego... Sobre todo la parte final... Intentaré ir un poco más fuerte... Pero vamos... Nada del otro mundo... Porque me gustaría que mis... Compañeros recuperarán... Eh... Todo lo posible... A ver cómo se da... Nos vemos en el siguiente vídeo... Hasta luego... En el próximo vídeo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!